Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento se ejecutaron contratos superiores a los 26.600 millones para la adquisición de 410 motocicletas y 97 camionetas para la Policía, el Ejército y la Fiscalía en 102 municipios del Departamento, incluyendo Aurao. Bueno, la Gobernación de Antioquia ha estado desde el principio en manos de nuestro Gobernador Aníbal Gaviria trabajando conjuntamente con los municipios y con el Gobierno Nacional todos los temas de seguridad. En este caso en específico, luego de la Gobernación estar esperando un tiempo para hacer unas cofinanciaciones para unos vehículos en materia de seguridad, estas cofinanciaciones no fueron posibles, entonces la Gobernación de Antioquia procedió a organizar un proyecto que financió el 100% para la adquisición de más de 400 automotores. En el caso nuestro, nos toca directamente dos motos que vienen para nuestra estación de policía, sumado a que toda la regional, pues tanto Ejército como Policía va a ser reforzada, entonces tendremos más disposición de vehículos por parte de estas instituciones para nuestro municipio. El principio y objetivo de esta entrega es la de atacar los factores de inestabilidad. Por eso es importante esta dotación que se entrega, porque así se potencia el recurso con el que cuentan las distintas Fuerzas Armadas para atender y fortalecer la seguridad. Pero también unos elementos tecnológicos, entre ellos teléfonos satelitales, para fortalecer a la Policía Nacional, al Ejército y la Fiscalía en su acción contra las bandas delincuenciales y contra los grupos de organizaciones criminales. Y muy enfáticamente, esa ha sido la instrucción contundente para todo el equipo de la Gobernación de Antioquia y para las fuerzas militares de policía y la justicia, atacar el homicidio. Vamos en el año 2020 a bajar cada vez más esos índices de homicidio en nuestro departamento. Hoy la tasa de homicidio es de 30 por cada 100 mil habitantes en Antioquia. Por ello queda una tarea enorme para las autoridades civiles, militares e incluso para la misma ciudadanía, porque estas cifras son muy altas si se comparan con otros países.